para que se vuelva a la gente no me arrepiento no me arrepiento ni quitoa ni chabalcoyo es a un nene ni moa y ni la pipa a no chita tlacipa sana chica y enica a seca voy a extraño no se pita no te pita no te sale por tequi a no chita tlacipa sana chica y enica ni quitoa ni quitoa ni quitoa ni chabalcoyo es a un nene ni moa y ni la pipa a no chita tlacipa sana chica y enica a chachine no chame no te pita no te sale por tequi a no chita tlacipa sana chica y enica ni quitoa ni ni quitoa ni ni quitoa ni chabalcoyo es a un nene ni moa a no chita tlacipa a no chita tlacipa sana chica y enica ni quitoa ni ni quitoa ni quitoa ni quitoa ni quitoa mi quitoa ni quitoa ni quitoa ni quitoa genghize a mu igoruba a no chica tlacipa sana chica y enica ni quitoa ni quitoa ni quitoa niuetara oi chayude